Multimedio 106. Comunicación en todo sentido. La constructora Uribe Schwarzkopf inició la edificación del Paseo San Francisco, un complejo de 80.000 metros cuadrados que ofrecerá varias actividades de entretenimiento, cultura, puntos de reunión familiar y aprendizaje, según Tomi Schwarzkopf, gerente general de la empresa. Además, el fideicomiso Paseo San Francisco firmó un convenio para la construcción de un facilitador vial o paso deprimido en el sector Los Bañistas en la parroquia de Cumbayá, que ayudará a mitigar el tráfico que se produce en la zona. Según el alcalde Augusto Barrera, Uribe Schwarzkopf, que desarrolla el proyecto Paseo San Francisco, asumirá los costos del paso deprimido y del impacto de la movilidad. Uribe Schwarzkopf inició la edificación del Paseo San Francisco, El acuerdo tiene por objeto la ejecución y entrega completa de la obra que comprende la construcción de cuatro carriles expresos inferiores en doble sentido en la vía Quito-Tumbaco, que de acuerdo con la empresa encargada, toda la obra deberá estar lista en 18 meses. El paso deprimido fue avalado por el municipio de Quito y las especificaciones técnicas que realiza la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas y la Comisión de Suelos y Ordenamiento Territorial, según la presidenta de esa comisión, Elizabeth Cabezas.